Música Esta vez estamos en Surco, en una edición más de Casa Cor Los invitamos a recorrer con nosotros todas las áreas, los ambientes para que vean como decorar su próximo nidito de amor Música Julio, cuéntanos, ¿esta qué edición de Casa Cor es? Aurora, buenas tardes, buenas tardes queridos amigos de Novios TV Esta es la edición 22 de Casa Cor Perú Estamos en el pabellón de Casa, en el antiguo restaurante de pabellón de Casa ubicado en el distrito de Surco, en Monterrico ¿Cuál es el tema que reúne a todos los profesionales esta vez? Este año el tema oficial es el enfoque en lo esencial Presentamos 27 ambientes preparados por 47 profesionales de arquitectura, decoración y paisajismo Mi nombre es Jessy D'Angelo, soy diseñadora de interiores Este es mi sexto año participando en Casa Cor Los invito a que conozcan el estudio con onda fresca Es un estudio de 100 metros cuadrados Consta de sala, comedor, área de reposo, un baño completo y una terraza El baño, por ejemplo, ha sido diseñado para que sea visto, digamos, de todas partes Tiene unas cortinas de lechos babilónicos para sentirnos que estamos en el campo Con una onda fresca La sala consta de un gran sofá Unas dimensiones bastante fuera de lo normal Y luego tenemos una gran mesa de centro Que aparece con unos pubs abajo de ratán Y dos butacas también diseñadas para el espacio La alfombra ha sido mandada a ser también solo para el evento El juego de texturas se ve reflejado en las paredes En los cuadros, en los adornos, en las cortinas De esta cocina, por ejemplo, tenemos esta grifería que es flexible Nosotros podemos lavar y luego si deseamos poner los fideos en agua Simplemente se llena la olla directamente desde acá Y luego esto regresa a su sitio La idea de trabajar la cocina solamente de la cintura para abajo Es mostrarle al público que nosotros podemos tener todo en la cocina Sin necesidad de tener muebles arriba O sea, tenemos todo muy bien organizado Con lo que son las ollas en la parte de abajo El lugar para los condimentos Lugares para guardar lo que son el aceite, el café Lo que se necesita para la cocina inmediata Y luego tenemos un área acá de despensa Una pequeña despensa en la cual uno puede guardar el cereal No sé, bolsas, lo que se necesite Y tenemos el refrigerador, que son cajones Y es solo la parte de abajo Hola, soy Erika Silinski, estamos en Casa Cor 2017 Esta es mi séptima participación en la exposición de decoración y paisajismo Y arquitectura más grande de las Américas Y este es el espacio que he hecho en esta ocasión Que es una propuesta inspirada en mi último viaje a la isla de Madeira frente a África La pared de piedra que vemos atrás de mí Es una pared de doble altura La piedra ya estaba aquí, es parte de la casa Y mi idea fue mantenerla y hacerla destacar en el ambiente Me recuerda a las peñas en la isla de Madeira Y también a la luz y la sombra que generan las cavernas Las cavernas, las cuevas Entonces con la idea de la luz y la sombra He creado este sofá Es un sofá blanco con negro El blanco y negro representando justamente la luz y la sombra Se complementa con esta silla transparente de vidrio Es un diseño italiano de Vietro Giardino Y luego he seguido complementando el espacio Con todos los muebles que hemos diseñado para este ambiente Como la mesa de centro Que está trabajada en mosaico de madera Así como la piedra también se coloca en mosaico Hemos utilizado la misma idea para la mesa Y las mesas laterales con piedra de amatista en la superficie Son como unos tambores africanos En el área de cocina hemos hecho un kitchenette Super completo, pequeño pero muy completo Tiene refrigeradora, la cocina Y estos muebles que vienen de Brasil De SSA Brasil La piedra Decton que es la que cubre todas las encimeras del kitchenette Tiene un color especial Es un color que está muy de moda en Milán Que acabo de visitar la feria del mueble Es un tono neutro y mate El acabado mate en Perú no es muy común Porque no se conoce mucho Pero como yo lo he visto allá y me gustó tanto He decidido traerlo Y en base a este color hemos pintado todas las paredes del espacio ¿Cómo? Ah no, es un espejo ¿Sigo hablando? Déjame un ratito En este comedor hemos seguido trabajando con la idea del blanco y el negro Que representa como ya les dije la luz y la sombra La mesa está trabajada en un enchape blanco Que si se fijan un poco más tiene un detalle de marquetería en espiga Luego tiene la vajilla trabajada en blanco, negro y tonos neutros oscuros Y también tiene copas negras de cristal y cristal de cuarzo como adorno de centro de mesa Las sillas de este comedor las hemos diseñado en el estudio Es nuestra primera silla original diseñada desde cero Así como también esta consola que representa los barcos de la isla de Madeira Y el óxido que sale del cobre El tono verde es inspiración de eso Y el azul, estos cuadros los he pintado yo misma Aquí en el espacio Representan el cielo y el mar de Madeira En el océano Atlántico que es súper azul Es un azul intenso y transparente el agua de allá Amigos de Novios TV, estamos en Casacor, Perú A partir del 13 de octubre hasta el 12 de noviembre Estamos ubicados en la calle Alonso de Molina 1196 En Monterrico, al costado del Museo de Oro Como todos los años, abrimos de martes a domingo De 11 de la mañana hasta las 7 de la noche el último ingreso Los esperamos Amigos de Novios TV, gracias por acompañarnos Una vez más en este recorrido por todas las instalaciones de Casacor Nos esperamos en una siguiente edición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!